El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el primer teniente de alcalde, Iván Alonso, han presentado los dos nuevos autobuses Mercedes de 10,5 metros de longitud que sustituirán la próxima semana a dos vehículos del Servicio Municipal de Transporte que ya tenían 16 años de antigüedad. Se pueden ir por los pasillos sin tener que girarse y entrar de lado. Hay sitio entre asiento y asiento. Son, en definitiva, vehículos que son para una ciudad como Ponferrada, para una ciudad de la Unión Europea, para una ciudad moderna. El expediente para la adquisición de los buses fue iniciado por el anterior equipo de gobierno y en el mismo se han invertido 600.000 euros a través de un contrato leasing a pagar en 48 meses. Paralelamente a estas adquisiciones, el ayuntamiento está realizando un estudio para reestructurar las líneas de transporte con la intención de mejorar la cobertura del mismo. Por ejemplo, va a haber una línea que vaya desde el nuevo colegio mayor, desde la nueva residencia de estudiantes, hasta la universidad, hasta la zona de la universidad. Una línea que aprovecharemos para que vaya al polígono de la allanada. Una línea que atienda las necesidades de la calle Ramón González Alegre, etc. Morala ha reafirmado la posición del equipo de gobierno de continuar con la externalización del transporte para que el servicio funcione bien. Hay servicios públicos que solo cabe la posibilidad para que sean eficientes y eficaces para la ciudadanía, que en definitiva es quien nos paga todo ese tipo de servicios que se gestionan a través de una empresa externa. Y nosotros, nuestra voluntad política de este equipo de gobierno es que continúe prestandose por una empresa externa. Está previsto que en el mes de febrero se renueven otros dos autobuses de la flota de 10,5 metros. En estos momentos el SMT cuenta con 14 vehículos.